Hola misteriosos y misteriosas. ¿Qué tal? How are you? I'm fine, thank you. And you? Here you're Mr. David, vuestro Mr. David. Aquí está una vez más, un vídeo más, para explicaros pues más detallitos sobre esta línea gramatical que estamos siguiendo en mi curso de 0 a C2. Poco a poco va tomando más formas, ya hemos terminado con los tiempos verbales, hemos dado un repaso a los verbos modales, hemos terminado con estructuras ya un poquito más complicadas que son los condicionales y si no has visto mis vídeos te invito a que empieces el curso dándole clic aquí o que busques el vídeo correspondiente en la lista de reproducción que te aparecerá dándole precisamente a ese mismo sitio. Bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en algo un poquito más sencillo. Vamos a aparcar un poquito los verbos, vamos a aparcar un poquito las oraciones, vamos a centrarnos en una pieza chiquitita porque puede ser súper útil y además nos permite crear oraciones también bastante interesantes que son the comparatives and the superlatives. Para los comparativos y los superlativos no necesitamos los verbos, necesitamos los adjectives, los adjetivos. Los adjetivos en inglés, como sabéis, o si no lo sabéis os lo explico ahora mismo, van delante del nombre al que describen, siempre, ¿vale? Tú dices red car, no car red. Suele ser un fallo típico cuando eres principiante porque en castellano van detrás de los nombres, el coche rojo, ¿vale? En inglés tienes que acostumbrarte a poner los adjetivos delante, pero los adjetivos tienen distintos grados. Centrándonos en el adjetivo, como he dicho antes, va delante del nombre o incluso puedes usar un verbo to be como Peter Eastall y ponerlo ahí detrás porque el verbo to be me sirve para hacer descripciones y poder poner el adjetivo solo. Si no, pues tienes que decir, por ejemplo, the red book is on the shelf. El libro rojo está en la estantería. No me enrollo más con esta explicación porque el uso de los adjetivos es bastante sencillo. ¿Cómo podemos aprender adjetivos? Pues leyendo mucho, cogiendo un cuadernito y apuntándome aparte esas palabras que yo no conozca. Seguramente encontrarás muchos adjetivos por ahí. Y bueno, viendo muchas películas, escuchando muchas canciones, mucha práctica. Y ahora vamos a darle una pequeña forma más o darle nombre a eso que te has encontrado en esos elementos que te acabo de nombrar para que sepas qué es lo que estás usando, cómo se forma y, bueno, qué sensación da. El comparativo. El uso que tiene es cuando tú tienes dos elementos y quieres establecer una comparación entre ellos. Quieres decir en qué se parecen o si uno es más que otro, etcétera. ¿Vale? Así que el comparativo se puede hacer de varias maneras dependiendo de lo que quieras hacer. La forma más básica es decir que algo es más que algo. Por ejemplo, Peter is taller than me. ¿Vale? Peter es más alto que yo. Para poder formar el comparativo del adjetivo, ¿vale? Centrándonos solo en la palabra adjetivo, tenemos que añadir justo detrás la er. Una er. Por ejemplo, como hemos visto en esa oración que está ahí puesta, Peter is taller than me. ¿Vale? Y le añado esa pronunciación, taller. Puede decir, Anna is shorter than me. Por ejemplo, puedo decir, this t-shirt is wetter than this other t-shirt. Esa camiseta está más húmeda, está más mojada que esta otra camiseta. Pero hay ciertas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar el comparativo del adjetivo. Así que la primera situación es que cuando el adjetivo es muy corto, como hemos dicho hasta ahora, se añade er. Si el adjetivo es un poquito más largo, pero termina en y, o no necesariamente más largo, pero termina en y, esa y se va a cambiar por i latina y se añade er. Como por ejemplo, happy happier o shy shire, ¿vale? Feliz y tímido. Eran las dos palabras que os acabo de decir, ¿vale? Por si lo queréis apuntar. Si el adjetivo ya es un poco más largo y no termina en y, entonces no puedo añadirle er, porque ya es demasiado larga esa palabra. Así que vamos a poner delante de esa palabra more, ¿vale? Como por ejemplo, more beautiful, more wonderful. La estructura que se puede seguir para hacer un comparativo normalmente suele ser sujeto, verbo to be, el adjetivo en su forma comparativa, como acabamos de explicar, than, ¿vale? Va a ser un conector que nos va a ayudar a meter ese otro objeto o persona con el que estamos comparando. Entonces, Peter is taller than me, my table is bigger than your desk, my chair is more colorful than my wallet. Por ejemplo, tú puedes comparar dos cosas completamente distintas, ¿no? Mi silla es más colorida que mi cartera. Mi silla, por ejemplo, es del color del arco iris, esta es la que estoy sentado ahora mismo, mientras que mi cartera es de color negra, ¿vale? Pues es más colorida mi silla. En ese sentido, pues bueno, ahí tenemos una primera forma de hacer el comparativo, que es esa estructura, pero no tiene por qué ser así. Vamos a ver otro ejemplo. Tú puedes hablar de varias personas y concluir de esta manera. Tú dices, well, Peter is very tall, but John is taller. Peter es muy alto, pero John es más alto, en ese sentido. Y no meto el than, porque como lo he cambiado de orden, ese than no me hace falta para poner cosas detrás. Entonces, necesito, digamos, introducir una oración con ese adjetivo y después esa segunda oración, pero con el grado comparativo de ese adjetivo que acabo de utilizar. My father's car is very big, but mine is bigger. El coche de mi padre es muy grande, pero el mío es más todavía, es más grande y no necesito ese than. Otra situación con el comparativo es que tú puedas decir que algo es menos que otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero decir que él es menos alto que yo. En vez de decir yo soy más bajo que él, él es menos alto que yo y yo lo puedo expresar de esa manera. Pues lo tenemos mucho más sencillo, porque sólo tenemos que poner justo delante del adjetivo la palabra less y ya está. Peter is less tall than me. Es menos alto que yo. Y no le añado nada a tall, porque ya less tiene toda la carga del comparativo. Es como una auxiliar, entre comillas, ¿vale? En ese sentido y entonces no hace falta que tall se transforme. Y ahí podemos decir que algo es menos que otra cosa. Después tenemos un grado de igualdad, ¿vale? Tenemos un grado de igualdad y entra dentro de la comparativa, porque al fin y al cabo estás comparando dos cosas para decir que son iguales. Por ejemplo, siguiendo la misma estela de un ejemplo sencillo para que entiendas bien esta estructura, vamos a seguir con el Peter is tall, ¿vale? Estoy obsesionado con Peter hoy. Hoy toca Peter. Bueno, pues Peter is as tall as me. Peter es tan alto como yo. O my father's car is as big as mine, ¿vale? Metemos entre as y as ese adjetivo totalmente en su forma base. No se le añade nada, no pasa nada, ¿de acuerdo? También puedes encontrártelo de otra manera, que es decir so el adjetivo y as, por ejemplo, my father's car is so big as mine, ¿vale? Te lo puedes encontrar así también. El mismo significado exactamente. Es tan grande como el mío. Ya sabemos decir que alguien es más que otra persona o un objeto es más que otra cosa, que es menos que o que es igual a, ¿vale? En ese sentido ya podemos hacer el grado comparativo de todas las maneras habidas y por haber con los adjetivos. Bueno, pasamos al superlativo. Bueno, el superlativo es como el grado máximo de una comparación. A ver, me explico. Es como destacar a una persona o una cosa dentro de un grupo. O sea, en vez de decir, Peter is taller than you, than you, than you, than you, pues tú puedes decir Peter is the tallest y ya está. Peter es el más alto, ¿vale? Si yo comparo Peter de uno en uno con todo el mundo, siempre voy a descubrir que Peter es más alto. Así que voy a decir directamente, es el más alto y es el superlativo. Es el grado máximo de todo, ¿vale? En el caso del superlativo, pues le pasa como el comparativo. Para hacerlo en forma positiva, o sea, es más alto, es el más alto en este sentido, necesito añadir la partícula EST y se añade el sonido EST, ¿vale? Tallest. Entonces, Peter is the tallest. O my car is the biggest. En ese sentido, muy fácil, pasa como con la ER. Tenemos varias situaciones, ¿de acuerdo? Si es un adjetivo cortito, añado EST. Si es un adjetivo que termina en Y, aunque tenga más de una sílaba, se cambia la Y por I latina y se añade EST, como the happiest o the shyest, ¿vale? Siendo los ejemplos anteriores. Si el adjetivo ya es demasiado largo, pues entonces tendríamos que poner antes the most. Si os fijáis, siempre hay un D, el más alto, el más grande, el más bonito. Entonces necesito poner the most. En este caso, the most beautiful, the most wonderful, the most interesting. Así que se cumple más o menos la misma regla que la ER. Aquí añado una cosita, que se me ha olvidado decirla antes, pero os la pongo aquí y además viene muy bien, porque así la tenéis más reciente, que es cuando terminan en consonante, vocal, consonante. Como ya ocurriera con la ING o la ED, termina en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante. Como podemos ver en wet, wetter, the wettest. Big, bigger, the biggest. ¿Vale? Se cumple esa regla. Pero el superlativo no solamente se hace como el más de algo, sino que también puede ser el menos de algo. Así que en vez de usar the most, usaré the least. Y con eso ya me vale para todo. The least serviría para todos los adjetivos. No existe una terminación especial para adjetivos más cortitos o que terminen en y. Simplemente se pone the least y detrás el adjetivo en forma base. Entonces yo puedo decir Sharon is the least tall girl in the classroom. ¿Vale? Es la menos alta de la clase, la menos alta de las chicas. ¿Vale? En el superlativo podemos terminar esa oración. Podemos indicar de qué grupo o de dónde es el más de lo que sea o el menos de lo que sea. En este caso vamos a quedarnos ya con el más, que es la forma básica. Y seguramente cuando busques por internet actividades para practicar esto, como yo siempre recomiendo, lo más normal es que sea siempre con la er o el more y the most. Eso va a ser lo normal. Pero tú, gracias a que has visto este vídeo, sabes que hay muchas más versiones. Bueno, pues en el caso del superlativo, para indicar el grupo al que pertenece esa persona o esa cosa de la que estamos hablando, el grupo necesito poner la palabra of. ¿Vale? Tú puedes decir John is the fastest of my family. ¿Vale? Of porque pertenece a un grupo. Mick Jagger is the best singer of the group. ¿Vale? Del grupo. ¿Vale? Mick Jagger, de los Rolling Stones, pues el que canta porque obviamente es el que canta mejor, ¿no? Digo yo. En el caso de decir el lugar, necesito la partícula in. Peter is the most intelligent in the classroom. Recordemos que tanto el comparativo como el superlativo no dejan de ser adjetivos y se pueden comportar como tal y pueden ir delante de un nombre. Entonces yo en vez de decir Peter is the most intelligent in the classroom, puedo añadir Peter is the most intelligent boy in the classroom. Sharon is the tallest girl in the gym. My dog is the biggest dog in my neighborhood. ¿Vale? In porque es un sitio, un lugar. My neighborhood, mi vecindario. Para completar esa oración superlativa. Y ya podemos hacer oraciones comparativas, distintos tipos de oraciones comparativas, diciendo más que, menos que o igual a. Oraciones superlativas, tanto el más que como el que menos. Y además ver cómo podemos añadir si es de un grupo o si es de un lugar. Y con eso hemos terminado la lección de hoy. Espero que os haya gustado, que haya aclarado muchísimas ideas. De todas formas, os recomiendo que os suméis a mi grupo de Facebook para resolver tus dudas. Por favor, pido que sean dudas razonables. No cómo se dice algo en inglés, porque... o cómo se escribe o cómo se... cierta palabra, porque para eso están los diccionarios. Intenta preguntar cosas complicadas que no sean fáciles de encontrar por tu cuenta. ¿De acuerdo? O sea, intenta aprovechar tu tiempo y que nosotros no gastemos de más el nuestro. De todas formas, si necesitas guías para eso, también estamos. ¿De acuerdo? Bueno, aprovecho para pedirte, por favor, suscríbete si no lo has hecho todavía, dale a like al vídeo si te ha gustado y has aprendido algo nuevo y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis siguientes lecciones. De todas formas, también te dejo mi Instagram, donde iré publicando cuando voy haciendo nuevos vídeos. Y puedes dejar tu comentario aquí, tanto si es para criticarme, como si es para ayudarme a mejorar mi contenido, como si es para elogiarme y con eso me rellenas el depósito de gasolina con el que yo puedo seguir trabajando y haciendo estos vídeos con todo mi cariño para ayudar al máximo número de personas posible. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo y nunca te rindas. ¡A tope! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!